La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mar, busco para ser títeres en su guiñón, la imagen de tu amor y mi esperanza, a mí que me importaba tu pasar, si tu alma entraba pura a un porvenir. Lichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que querías ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención, la gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudausa en la feria, bailaron su danza de horror, sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible, luchar contra la gente es infernal, por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino, tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de amor. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso corazón. Quisiera que Dios, al parar a tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión, yo quise hacer más, pero solo fue una ansia, que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De blanco al morir, llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como soñó. Conte a tu sueño, muñeca de amor. ¡Ven, por eso! ¡Ven, por eso! ¡Ven!